Soy mi celos por amarte, tengo celos de los ojos que te miran, del pasado que viste. El hielo murió en la forma, como él no hubiera querido. Él me brinda aquel amor, que yo le brindo el seco rico. Borracho, siempre borracho, borracho soy un hernizador. Mentiras que es la herencia, mi padre no me ha olvidado. Yo, por mi gracia, quiero que todos los amigos busquen mi camino. Y que te sientas, mujer, solamente conmí. Hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti. Ahora sí. Ahora sí, caballeros. Y creador de un estilo que muchos otros han imitado. Quiero reforzar la secta, por donde yo lo he dejado. La leyenda de Tuzantla, Michoacán. 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 La leyenda de Tuzantla. La leyenda de Tuzantla, Michoacán. 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 Por donde yo atravesaba No quiere entiendo de ti Pero no me importa nada Que al estar a más fuerte Cuando me siguen casada La ansiedad de pronto Anda a sus perros latando Y a sus perros Pero no va a ser Aunque no salen por algo No quiere comprarte lo que no es Para que te esté cuidando Mi vida se va a ser Me pasé por tu valión Tengo lo que me dejé Si me dejé para el corazón Y me mandé para atrás Para gozarnos y avanzar Pero no me importa no va a ser Malas de mí Aunque tengo Aunque existirá por el hecho En mi casa sostengo Y vivirá para mi corazón Aunque me da clave ¿Cómo están mis amigos? Buenas noches Que la música dulce Están con todos ustedes